El Club Cacique de nuevo se destaca a nivel nacional en el BMX, esta vez fue en Barranquilla donde lograron dos podios en la válida nacional. Bueno, este fin de semana se desarrolló la cuarta y quinta válida nacional del torneo organizada por la Federación Colombiana de Ciclismo, en donde el Club Cacique nuevamente es protagonista trayendo podios para nuestro distrito y dejando en alto el nombre de nuestra ciudad, también el nombre de nuestro departamento. Se destacan en los podios Salomé Suárez y Gabriela Campos que obtuvieron medallas en esta válida nacional. Resaltables en estas dos válidas, tales como nuestro campeón nacional Davis Caballero que logró pasar a final del primer día, quedando de cuarto y el segundo día por una caída lo alejó de la pelea por el podio. Becerra, el huracán Becerra también hizo una gran actuación pasando a finales los dos días, ocupando el quinto y el cuarto puesto. También para nombrar a Laura Suárez que pasó a finales los dos días, ocupando la sexta posición. Salomé Suárez obteniendo podios junto a Gabriela Campos en la tercera posición, Salomé Suárez y como la gran campeona fue Gabriela Campos ocupando la primera posición en esta válida. También de resaltar la buena actuación de otros pilotos adscritos a este club. Seguiremos preparándonos porque se aproximan las válidas departamentales Ciudad Bonita y Distrito Barranca Bermeja, Distrito 99 años en donde pues tenemos que seguir con el mismo nivel y en septiembre se vendrá la sexta y séptima válida a organizarse o a desarrollarse en la ciudad de Villavicencio Meta. Los pilotos ahora se preparan para el torneo regional que se cumplirá en la ciudad este mes.